Tú que me creaste, tú que me conoces, ven escudriña a mi ser Como un río de agua viva, que fluye en mi tu poder Ya no hay nadie igual, que pueda amarme El amor que me das, es inefable Tú que me conoces también, ven escudriña a mi alma Ay como tú dime quién, a mi barca traes la calma Tú que me conoces también, ven escudriña a mi alma Ay como tú dime quién, a mi barca traes la calma Todo es bonito, quiero de tu amor otro poquito Dejar ir tu amor sería un delito Porque tu genuino amor desnuda mi ser Amar a veces, duele amar a veces Tú te metiste en mi corazón sin interés Una y tantas veces que me decían que no iba a entenderte Un amor sin igual, como el nadie igual Yo no tengo nada que ofrecerte, solo mi corazón Tú que me conoces también, ven escudriña a mi alma Ay como tú dime quién, a mi barca traes la calma Tú que me conoces también, ven escudriña a mi alma Ay como tú dime quién, a mi barca traes la calma Acercándome, confiado al trono de tu gracia Yo tengo todo tu mensaje Imaginamos tanto amor, después de haberte fallado Fiel asistado, tu luz ha reposado en mí Un amor sin igual, como el nadie igual Yo no tengo nada que ofrecerte, solo mi corazón Tú que me conoces también, ven escudriña a mi alma Ay como tú dime quién, a mi barca traes la calma Tú que me conoces también, ven escudriña a mi alma Ay como tú dime quién, a mi barca traes la calma Oh no, 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 yeah, yeah, yeah It's Jamie, oh, na, 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 oh, no, oh, na, oh, no, no, yeah, yeah